Ahorita las vacaciones de verano aquí en el Puerto Sul. Tranquilo, tranquilo, apenas van a iniciarse. Bueno, pues aquí Puerto Sul invita a todos los turistas nacionales y extranjeros aquí al Puerto Sul, donde se sirve la mejor comida en mariscos y frente al mar. Ahí está. Señor, ¿qué le parece el servicio por aquí? ¿Qué le parece el servicio? Bien. Bien, pues aquí dicen los comensales que está muy bien el servicio, ¿verdad? Eso es lo que está aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pues bueno, los comensales dicen que está muy bien el servicio aquí, excelente aquí en Puerto Sul, ¿verdad? Ya dio un testimonio a uno de ellos. Mira, la gente se lleva una buena impresión de la pared. Ojalá que sea de todo más al lado. Bueno, pues aquí está Puerto Sul, ¿verdad? Donde pues un amplio, pues, espacio para que usted venga aquí a comer. Ahí está el Puerto Sul con los meseros. Vamos aquí a dar un recorrido. Vamos a dar un recorrido. Señor, ¿qué le parece el servicio por aquí en Puerto Sul? ¿Qué le parece el servicio a usted, señor? Este, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? Es lo que dicen también otros de los comensales aquí en Puerto Sul. Aquí están los platillos del Puerto Sul. Los camarones y todo tipo de mariscos atendidos por su propietario, el huerto. Esto es información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias. Gracias.